Esto es Acceso Directo, actualidad, entrevistas y más, con Adrián Filinich. Comenzamos Acceso Directo hoy, hacemos un link entre la realidad y voz, porque continúa la campaña, se meten los candidatos a pleno, con el calor, con la lluvia, con todo, y desde el deporte, desde Pilar, desde la provincia de Buenos Aires, estamos conectados por Zoom con Sebastián Neuspiller, es el primer candidato a concejal por Pilar y de la lista juntos. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para todos, ¿todo bien? Bien, te pregunto por esta campaña que está pasando por nuestros monitores atrás, la campaña del fútbol, sos el goleador histórico de Fénix, y rompías como el cierre de escuelas, rompías con muchas imágenes que fueron muy malas durante el gobierno de Alberto Fernández. ¿Habría, si la tuvieras que grabar hoy, ¿le pondrías alguna otra? Si tendríamos que seguir grabando publicidades de ese tipo, terminaría desgarrado. De tantos motivos que nos dan para, realmente, poniéndonos serio, ¿no?, como país, realmente lamentable. Porque después del 12 de septiembre pensamos que la elección los iba a hacer recapacitar, que los iba a hacer pensar, los iba a hacer consensuar, sentarse a dialogar con nosotros, y todo lo contrario, apostaron a más populismo, a más clientelismo, a más circo. La verdad que duele, duele porque detrás de todas esas decisiones hay gente. Hubo como un intento de querer juntarse, ¿no?, de querer llamar al diálogo, y no sé en qué quedó, o eso es para adelante, o es por la galería, ¿cómo lo tomaste? Circo, populismo, lo que están acostumbrados a ellos, y que naturalizan todos los días. Realmente, lo vimos después de la elección, que te pongan a Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, realmente es penoso para la gente. Es que fue un cachetazo terrible, ¿no? Yo vengo hablando hace varios programas de tres cachetazos. El primero, la salida anticipada de Mauricio Macri, creía que era un plan de ocho años, fueron cuatro. El primer cachetazo para los argentinos. El segundo, la pandemia, que la sufrimos todos. Y ahora es el tercero, ¿no? A mitad de gobierno, un espaldarazo a la oposición, un golpazo de frente, un cambio en las estructuras. ¿Y cómo seguimos a partir de ahora? Sebastián, ¿cómo lo ves en el pilarense? ¿Cómo lo ves en el bonaerense? ¿Qué te está diciendo de cómo sigue esto? Hoy estamos enfrentando una crisis muy importante. Y es no solo una crisis sanitaria, sino que es una crisis económica, sino que es una crisis laboral, pero sobre todo es una crisis psicológica y moral. Y la moral es la que el pueblo hoy no está perdonando. Y la que hizo que vayan a votar el 12 de septiembre de esa manera fue la crisis moral, porque la gente está cansada de tantos privilegios, está cansada de que se compren vacunas según ideología, están cansados de que mientras que los familiares morían solos en la terapia intensiva, ellos festejaban cumpleaños, la gente le dijo basta a todo ese tipo de privilegios. Por eso atravesamos una crisis moral como argentinos muy importante. Y ahora, en este último tiempo, además, se sumó la citación a Mauricio Macri por presunto espionaje a Lara San Juan. Hubo como un apoyo muy unánime de Juntos y de la oposición para el expresidente. ¿Cómo lo tomaste vos esto? Sí, a ver, un apoyo. Acabo de mandarle un WhatsApp hace media hora diciéndole que lo acompañaba, que estaba con él, que no pude ir a Dolores por un tema de campaña y reuniones que tenía con el parque industrial ya comprometidas, pero que sabemos que es política y política y política a la cual ellos están acostumbrados. Y Mauricio no tiene nada que esconder, por eso no buscó ser candidato en estas legislativas, porque realmente no necesita fueros. Eso no es un verso. No necesita fueros y no fue a buscar fueros. Y él va a estar disponible cuando la justicia lo llame para cuando sea. Bien, bien. ¿Y cómo ves metiéndonos más en Pilar? Porque ustedes en Pilar son oposición, en la provincia son oposición, juntos digo. ¿Cómo ves la campaña? ¿Cómo viste la reacción de la gente? Te vemos bastante en las redes sociales que están al lado, ¿no? En los clubes, en los parques, en la calle. Sos de salir a la calle y de volantear a la vieja usanza, Seba. Sí, la realidad es que Pilar es un municipio muy grande, 365 kilómetros cuadrados, con una población muy heterogénea y que es muy difícil la comunicación. Y tiene que ser una comunicación uno a uno. Por eso le ponemos tanta importancia al territorio, porque difícilmente llegues con los distintos medios de comunicación en locales o nacionales al 30% de la población de Pilar. Entonces es muy importante. Tengo la suerte que la gente me conoce por el fútbol, por la medicina, y eso me hace mucho más cercano a la gente. Pero a nosotros nos encanta estar en la calle y dialogando con los vecinos, escuchándolos. La verdad que se sienten tan solos, porque los encerraron tanto tiempo que la realidad es que escucharlos y que nos pongamos a disposición de ellos, para ellos es importante en este momento. Bien, obvio. Las críticas ya las conocemos, es más, la campaña, los pelotazos. Pero con Agustín Forchieri, con el Colo Santilli, a Fito Leber, a todos les pido que también nos cuenten qué propuestas les llevan en estas elecciones. No solo el estar en contra o el decirle basta, sino qué propuestas le das hoy como primer candidato a concejal de Pilar. Como lo venimos diciendo con todos los vecinos, de los 24 concejales que hay en Pilar, en las últimas tres elecciones, 2015, 2017, 2019, siempre juntos, o cambiemos, fue metiendo seis concejales. Lamentablemente, en la última elección, en el 2019, de los seis concejales que asumieron por juntos, cinco se fueron a la oposición a las 24 horas. ¡Wow! ¡Un montón! Sí, lamentablemente sí. Eso fue una mala elección del exintendente a la hora de elegir los representantes. Por eso es muy importante que la gente entienda que haciendo una gran elección no vamos a ser mayoría, que sí tenemos que ser los principales auditores del municipio, que sí tenemos un montón de propuestas que nos vamos a sentar a comenzar, a consensuar, que ojalá políticamente ellos entiendan que no son para nosotros, sino que son para la gente, desde salud, desde seguridad, de infraestructura, de género, de medio ambiente, un montón de propuestas, pero que no son de juntos, que no son de Sebastián y de todo el equipo, son por y para los pilarenses. Nosotros creemos que tiene que haber incentivos para las pymes, para los comercios, y el municipio en todo este desmán que fue la pandemia y en esta crisis económica, no solo no alivianó las tasas municipales, sino que les creó un impuesto más, les puso el impuesto COVID. Realmente eso duele... ¿Cómo es el impuesto COVID? Perdón, ¿en Pilar eso o en...? En Pilar, en 4 o 5 municipios se implementaron un impuesto COVID. ¿Y qué vendría a ser? ¿Qué te cobran? Se cobran para, supuestamente, para COVID. Lo veremos, no lo podemos ver porque en las páginas del municipio no hay nada. Están vacías las páginas del municipio. Yo entro a buscar datos específicos de salud, no hay nada. No publican nada. Lo veremos en la próxima rendición de cuentas, cuando estemos ocupando las bancas que el pueblo nos dé. Y vamos a hacerles auditores constantes. No, me mataste. Me mataste con el impuesto COVID. Pero vos sos obstetra, manejás la calle. Pero te escuché que hablaste de industriales, de parque industrial. ¿Cómo viene el resurgimiento? Porque alguna vez tendremos que salir, Seba, de la crisis, de la pandemia. ¿Cómo se prepara ese camino? ¿Qué recibiste en esa reunión que me decías que tenías con industriales? La verdad es que tenemos que trabajar codo a codo con ellos, sabiendo que ellos son los generadores de empleo. Nosotros tenemos un atraso, la verdad, muy básico en este país, que es la educación y el trabajo. Y no puede ser que estemos en el 2021 y que sigamos hablando de esos temas. Nosotros tenemos que apostar a la educación, apostar a la educación. Hoy tenemos un problema con los jóvenes, están atravesando un problema muy difícil la juventud de nuestro país. ¿Por qué? Porque no ven un horizonte, porque no ven una planificación, porque el presidente les dijo, mirándolos a la cara, que no creen en mérito. Sí, que no cree en el mérito. Y entonces el chico, ¿qué dice? ¿Qué? Pará, es lo mismo si me esfuerzo, estudio, trabajo, que si no hago nada. Cuando un presidente baja un mensaje así, para la población joven es muy dolorosa. Por eso todos los chicos se quieren ir. Por eso cada vez hay menos argumentos para decirle, quedate. Por eso tenemos que ponerle fin a esto, fin al populismo, fin al clientelismo, fin al circo. Necesitamos gente seria, honesta, comprometida, de cara a la gente que gobierne. Y se demostró que en la ciudad de Buenos Aires se pudo manejar la pandemia con seriedad, con evidencia científica, con datos, con colegios abiertos. Algo muy importante que pasó. Mientras que en abril, la ciudad de Buenos Aires fue la corte suprema para defender las aulas abiertas, la ciudad de Buenos Aires tenía una tasa de letalidad del 2,6. En Pilar tenía una tasa de letalidad del 1,3. Más baja. Muchísimo más baja. ¿Qué hacía el intendente mirando el resultado de lo que hacía el presidente y el gobernador? Bien, 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 sí, clarísimo. Y si no te pregunto del medio ambiente, Georgina Johnferry, nuestra abogada especialista en Derecho Ambiental, algo me dice siempre, que está trabajando con vos, cómo está llevando, desde tus propuestas, porque vos hablaste, ¿no?, de los chicos que son los que empujan, que son los que crecen, ¿cómo se introduce la nueva mirada del medio ambiente desde un municipio como Pilar? ¿Se pueden hacer cosas? Siempre, siempre se pueden hacer cosas. El tema es tener la intención de hacerlas. Georgina es una apasionada, y no digas medio ambiente porque se enoja. Ajá. Es ambiente entero. Ambiente entero, ok, ok, ok. Le voy a decir, le voy a decir. Bien, bien, Seba. Te agradecemos por esta entrevista, por darnos tu tiempo. Sí, perdón, no te estaba escuchando. No, no, es una propuesta para el ambiente entero y para modificar un montón de cosas que Georgina las va a trabajar cuando ingrese al Consejo de Liberante porque es una apasionada en ese tema. Es verdad, es especialista abogada en Derecho Ambiental, así lo digo bien. Bueno, Sebastián, te agradezco un montón por esta entrevista, por darnos la nota acá en Ciudad Humana, en M1220, poniendo el compromiso, dejando todo en la cancha, transpirando la camiseta, con estos días de calor, por este proyecto de juntos, de incluir a los radicales, de abrir el oído, y siempre estás así, siempre receptivo a nosotros, a los periodistas, a la charla, a la crítica, o sea que te agradezco de corazón. El agradecimiento es mío, gracias por darnos el espacio y un saludo enorme a todos. Gracias. Y nosotros seguimos en acceso directo, arroba acceso directo, ok, arroba pepo filinich, para que nos sigas en Instagram. Esto fue Acceso Directo con Adrián Filinich Gracias. Gracias.